48 sobrevivientes Escucha a Grecia Maronina Pero se anuncia a la luta Escape del mar 19 habitaciones conectadas Con una serie de puertas idénticas Dos guardias Bufón y el perro Patruchos pasos Ayuda a todos al cagüete de amarilla Los participantes deben encontrar La colcholeta marana Dani recibe al primero Te dice la historia de este juego Y lo que implicaría ganar Vika Hay que salir de las paredes Hay que evitar Bufón y demonio Conserven Ahí están esos ¡Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj delico 18 de julio tu gas del agua ¡Ay, Dios mío! ¡Susión otro! ¡Florada! Ta buena la puerta, aparece el bufón, aparece y la tiene la tiene y le van a meter el presil la agarra y la agarra y escogió mal la puerta, escogió mal la puerta Ajajajajajajajaja La puerta derecha No voy a perder ¡Ay, Dios mío! ¡Está todo corriente! ¡Sí, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo logró! ¡No! 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 ¡No!